Con el paso del tiempo y con mucha fe, un lugar se eleva, no solo como una iglesia o un edificio, sino como un eco de amor y misericordia, un remanente, más que vencedores, un refugio donde la fe se convierte en acción, donde la luz de la esperanza ilumina cada paso. Caminamos juntos, movidos por Aquel que nos amó primero, porque antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Somos más que vencedores en cada acto de misericordia, en cada palabra de consuelo. Encontramos la misericordia que nos alcanzó, la cual nos conecta a todos, a través de su amor que nunca se rompe. Recordamos las palabras eternas, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En cada desafío, en cada tormenta, somos más que vencedores, sostenidos por la mano divina que guía nuestro camino. Más que vencedores, un testimonio vivo de la gracia que fluye, de vidas transformadas y renovadas. Cada capítulo escrito con amor, con servicio, con sacrificio, ha sido una expresión viva de nuestra fe. Hoy, en este aniversario, no solo celebramos años de existencia, sino el cumplimiento del propósito divino en incontables vidas y familias. El amor y la misericordia de Dios es la tinta que escribe nuestra historia, la esperanza que nunca se desvanece. Más que vencedores, 23 años.